Yo sé que se lo sabe Pero con gracias Señor esta mañana Levantamos las manos Con el corazón le decimos Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos En señal de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Llena mi corazón Llena nuestros corazones Santo Espíritu San Francisco le dice Levantemos nuestras manos En señal de gratitud Santo Espíritu Santo Espíritu Venga Elisa y díganos Amén 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 Le damos gracias por la vida Dile una vez más gracias Cristo Con toda tu fuerza en esta mañana Gracias Cristo Vamos congregación dile Gracias Cristo Gracias Cristo Levantemos nuestras manos Levantemos nuestras manos El señal de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Santo Espíritu Santo Espíritu Llena nuestros corazones Santo Espíritu Levantemos nuestras manos En señal de gratitud Santo Espíritu Dile con tu voz Levantemos nuestras manos En señal de gratitud Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Gracias Cristo Amén 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 Amén